Queremos encontrar el valor de la suma rimandada aquí para f de x igual 2 aumentado a la potencia de x más 10 utilizando las particiones p igual 0, 2, 5 y 7 donde c sub k, la entrada en la función es el punto izquierdo de cada partición. Así que nuestra función no es negativa sobre este intervalo. Podemos pensar en esta suma rimand como sumar el área de rectángulos para aproximar el área bajo la curva donde f de cx delta x nos daría el área de un rectángulo donde f de c sería la altura del rectángulo y delta x sería el ancho del rectángulo. Si la función fue negativa o caió por debajo del x axis podríamos usar el mismo proceso, pero no representaría el área porque si la función está por debajo del x axis el valor de la función para f de c sería negativo. Comenzarnos configurando nuestras particiones usando 0, 2, 5 y 7. Aquí es x igual 0, aquí x igual 2, aquí x igual 5, y aquí x igual 7. Aviso como utilizando estos cuatro valores tenemos tres particiones. Esta primera partición tiene una anchura de 2 que sería delta x, la segunda partición tiene una anchura de 3 que sería delta x, y la tercera partición tiene una anchura de 2 que de nuevo sería delta x. Ahora habremos dibujos nuestros rectángulo usando el punto izquierdo de cada partición, así que para esta primera partición f de cero sería la altura, y por lo tanto esta sería nuestro rectángulo. Para la segunda partición, de nuevo utilizando el lado izquierdo. Esto sería la altura del rectángulo. Y para esta tercera partición, de nuevo utilizando el lado izquierdo, esta sería la altura del rectángulo. Aviso como el área de los rectángulos sería menor que el área bajo la curva y sobre el eje x, pero el valor de esta suma riman sería la suma de estas tres áreas o el área de esta región sombrada. Vamos adelante y configure esto con la notación de función primero. Tenemos v igual otra vez, f de cx delta x. De nuevo estamos utilizando el punto izquierdo. Tenemos f de cero x delta x que es dos unidades, además para el siguiente rectángulo la altura está otra vez al lado izquierdo f de dos x delta x que es tres. Además, la altura del último rectángulo sería f de cero x delta x, el ancho, que es dos unidades. Para el próximo paso determinaremos los valores de función. Así que f de cero sería dos al cero. Esto va a ser un más diez, eso once. Así que tenemos once por dos más f de dos sería dos cuadrados. Eso es cuatro más diez. Esto va a ser catorce, así que catorce por tres más f de cinco sería dos al quinto, eso es treinta y dos más diez, eso es cuarenta y dos por dos. Tenemos veintidós más cuarenta y dos más ochenta y cuatro. El valor de esta suma riman es ciento cuarenta y ocho. Y si estamos utilizando esto para aproximar el área bajo la curva, de nuevo, esto no sería una aproximación muy buena porque podemos ver que hay mucho área que se queda bajo la curva pero no es parte del área de los rectángulos. Espero que hayas encontrado esto útil.